El presidente electo Andrés Manuel López Obrador confió en que el Congreso de la Unión trabaje en armonía y llegue a los acuerdos que el país necesita. Al salir de su casa de transición, donde se reunió con su gabinete económico y energético, López Obrador dijo que los legisladores deben ponerse de acuerdo para que haya armonía, que no haya pleitos, pues se necesita la reconciliación nacional para sacar adelante a México. También agradeció el respaldo de la bancada PRI, luego de que ayer en la sesión del Congreso General, la bancada del tricolor dijo que no será un obstáculo contra las propuestas del nuevo gobierno. López Obrador dijo que hasta el momento no ha revisado el bíinforme de gobierno del presidente Enrique Peña Nieto, pero dijo que lo leerá y reiteró que hay buenas relaciones con la actual administración. No puedo ahora si a bote pronto, hacer un balance, o dar una respuesta, mejor mañana platicamos, mencionó.